¿Cuál fue tu orgullo de este torneo? ¿Pero de qué gritas? ¡Gol! Muy bien, muy bien. No, pues me siento muy bien de que esté jugando y siento que estoy dando resultados y por eso siguen confiando en mí y pues me toca hacer mi chamba dentro del campo y pues es lo que estoy haciendo, creo, pienso. Pues siento que estamos más unidas, que ya antes se veían como grupitos y cosas así, pero ya como que estamos más unidas dentro del campo y hacemos que vamos al parque. O que vamos a, por decir, hace dos, tres semanas fuimos a una casa de terror, la mayoría del equipo y es como que nos unimos más, como, más confianza y es como de ya sabemos que tenemos una a la otra y yo siento que es eso. Desde chiquita yo jugaba pues en donde me pusieran era como de, no, pues falta aquí, vas a Manta, falta acá, vas a Manta y yo siento que pues aprendes a jugar en donde te pongan, ¿no? Y no creo que vienes a un equipo y no, yo no me soy delantera. Si no me juntas delantera pues no juego, o sea, yo digo pues en donde te pongan tienes que jugar. Y yo me gusta mucho pues estar en la contención, porque pasa mucho el balón por ahí y como que me gusta tener mucho el balón a mí. Sí, es un orgullo de que estando en tu casa y con tu equipo estés usando la playera, la estés sudando y la estés defendiendo y siento que estamos dando los resultados que pues estamos esperando. Y sí, pues un orgullo. Hola, soy Samantha Calvillo y les quiero mandar un saludo a todos los usuarios.